Música partieron la delantera por el centro pequeña esperanza, segunda milaza tamás a primer lugar, segunda pequeña esperanza la que a corta distancia por los palos, tercero suico a tres cuerpos buceador cuarta lady viña, quinto el cuco, sexta del monte vengo, séptima pichita última madangigi, girando la curva, pequeña esperanza pasa al primer lugar, ingresan a tierra derecha segunda milaza tercero buceador, cuarta lady viña quinto el cuco por fuera, sexta del monte vengo séptima pichita, está madangigi reacciona milaza 400 metros finales pequeña esperanza con milaza en las primeras ubicaciones, por fuera buceador a corta distancia este pasa al primer lugar segunda queda milaza, tercera pequeña esperanza cuarto el cuco por el centro, quinta lady viña sexta madangigi, séptima del monte vengo última pichita a corta distancia el cuco por el centro pasa al primer lugar abierta trobella madangigi pasa al segundo el cuco mantiene el primer lugar segunda madangigi último metro y gana el cuco segunda madangigi tercera lady viña el cuarto buceador quinta del monte vengo sexta pequeña esperanza dos últimos para pichita y milaza cuarto con provincia sobre la jornada el cuco es el ganador para el corral de Osvaldo Urbina con Iván Álvarez y el hijo de Achat termina con muy buen dividendo para esta la cuarta competencia adelantando el número cuatro madangigi luego el dos lady viña cuarto sería el tres buceador esperamos el orden oficial cuarta carrera primero el ocho el cuco segundo el cuatro madangigi tercero el dos lady viña cuarto el tres buceador quinto el uno del monte vengo ganada por un cuerpo el tercero a dos cuerpos un cuarto el cuarto un cuerpo un cuarto el tiempo cincuenta y ocho segundos y veinticinco centésimas partieron la delantera por el centro pequeña esperanza segunda milaza tamaza primer lugar segunda pequeña esperanza la que a corta distancia por los palos tercero suico tres cuerpos buceador cuarta lady viña quinto el cuco sexta del monte vengo séptima pichita última madangigi girando la curva pequeña esperanza pasa al primer lugar ingresan a tierra derecha segunda milaza tercero buceador cuarta lady viña quinto el cuco por fuera sexta del monte vengo séptima pichita está madangigi reacción a milaza 400 metros finales pequeña esperanza con milaza en las primeras ubicaciones por fuera buceador a corta distancia este pasa al primer lugar segunda queda milaza tercera pequeña esperanza cuarto el cuco por el centro quinta lady viña sexta madangigi séptima del monte vengo última pichita a corta distancia el cuco por el centro pasa al primer lugar abierta trobella madangigi pasa al segundo el cuco mantiene el primer lugar segunda madangigi último metro y gana el cuco segunda madangigi tercera lady viña el cuarto buceador quinta del monte vengo sexta pequeña esperanza dos últimos para pichita y milaza